Y orinaba, era porque estabas haciendo rumbo. Así lo manejaban en ese tiempo. Los postulados todavía, o algunas de las cosas que hizo Hipócrates, que aún hoy en día funcionan, son muy sencillas. Si tienes una enfermedad o alguna lesión en el cerebro, está seco, humedece mucho. O sea, si tienes diarrea, que estás secando, échale agua. Si estás mojado, una herida está mojada, estás circulando. Si estás hinchado, pues no le eches más agua. Si tienes hipertermia, si estás con la temperatura elevada, enfríando, si estás frío, está libre. O sea, estos datos también, me parecen no tener importancia, si los pensamos, aún hoy en día funcionan. Doctor, ¿cuál es tu presentación? Entonces, cuando ven a un niño o a un adulto, que está hinchado, pues ya no le echen nada. Si tiene frío, ponganle una manta o un cobertor electrónico para regular su uso. Entonces, esos detalles los van convirtiendo en mejoras. Bien, vamos a hacer un brevísimo recordatorio hasta aquí, de lo que hemos avanzado. Y posteriormente, sus compañeros, los van a dar, el hermano, a saber gente, y tu vuelo conformeado. Este, hablamos, hablamos, hicimos un año. Si ustedes van a mirar bien, de cómo era nuestra mejora. Y vimos, que hay una cosa que se llama arteriola aferia. Una arteria de adelante, ¿dónde viene? Viene de la horta, ¿verdad? Entonces, la horta es un vaso choncho, grandote. ¿Alguien visto una horta? Pero bueno, un vaso así, choncho. Y luego viene la arteria renal. Y ahí dijimos, el estato cardíaco, el riñón tiene su flujo. ¿Perdón? ¿Está de acuerdo? Ah, no, no, no. Mil doscientos. ¿Verdad? Pero no es por cada río, pero son una mita y mita y se comece por aquí, ¿no? Otro mito que se les tiene que evitar, porque en algún momento lo van a escuchar. El paciente o el familiar te va a decir. Y está enfermo de uno o de los dos riñones. ¿Qué nos va a decir? En el caso de la diabetes y la hipertensión, no te dice la diabetes. A ver, primero te daña tu riñón derecho y luego tu riñón es cierto. La diabetes es como... Y la hipertensión es como mucho, ¿no? Ahí se pisa en pared, en la gana, en la gana. No importa, ¿no? Entonces, ese es otro mito. ¿Por qué es importante saber de dónde viene la circulación renal? Porque si tú vas a ser donador de riñón, tú sabes que cada riñón tiene una arteria. Pero hay personas que nacen con dos o hasta tres arterias. Entonces, técnicamente, es mucho más fácil operar una arteria que dos o tres arterias. Bien. Después dijimos que viene la arteriola eferente. ¿Hacia dónde va la arteriola eferente y en qué se convierte? La arteriola eferente va hacia la... Sí, la intubular. ¿Y luego? Cuando se va haciendo grande. Primero vimos que la aorta, luego la arteria renal, luego las arcuandas, hasta la arteriola eferente. Ahora sale la eferente, se convierte en el capilar peritubular. Y luego, ¿a dónde se va? ¿En qué se convierte? ¿Cómo? ¿Cómo? Capilar peritubular. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte en el capilar peritubular? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se convierte joven? ¿Ya va la sangre de salida? en vena se convierte en la vena rena dentro del riñón poco a poco va sabiendo el nombre pero al final la macroscópica, la que podemos ver se convierte en vena rena es raro muy raro que haya dos venas renares cuando vas a hacer un trasplante es raro pero es más común que haya dos o tres arterias en un donador puede ocurrir ¿estamos bien hasta ahí? ¿de acuerdo? ok dado que no está el titular de urología rápidamente para que tengan el conocimiento fijo el riñón mide para la población mexicana 12 centímetros de altura y 6 de ancho esos datos recuerdenlos siempre para toda su vida porque porque cuando pides un ultrasonido para los riñones si te lo reportan que un riñón mide 7 centímetros y otro y otro mide 12 centímetros ¿qué piensa? perdón a ver alce la mano un y díganme dale fuerte porque ya tengo fuerte fuerte alguno está atrofiado ¿por qué causa ese atrofiado? ¿por la presionanza o padecer diabetes? ¿por lo que lo que estamos diciendo y la diabetes voy a dañar primero el izquierdo y luego el derecho ¿pero puede ser una malformación congénita? ¿puede ser una malformación congénita? ¿pudiera ser? ¿qué más? es importante esto porque al riñón hay que buscarle todos los recovecos para poder hacer un diagnóstico ¿cómo se alimenta el riñón? ¿a través de qué? ¿qué nos vamos a decir? a través de la arteria ¿no? no puede ser que una de las arterias del riñón no estamos hablando arteriolas aferentes ni nada de eso arterios tenga un diámetro menor y la otra tenga un diámetro mayor si eso ocurre quiere decir que la cantidad de nutrientes y oxígeno para la arteria que tiene menos diámetro es menor y este riñón se está desnutriendo y puedes tener esa anomalía ¿de acuerdo? es nada más para que lo tengas en mente otra característica del riñón es que tiene dos partes vistas a través de un ultrasonograma una parte interna y una externa como los árboles la parte externa le llamamos corteza y la parte interna le llamamos médula en ultrasonido las dos deben medir exactamente lo mismo una relación uno a uno el riñón tiene la forma de un frijol obviamente 150 veces más grande pero tiene esa forma semicircular y sus bordes deben ser tan lisos como los de mi hijo los tres datos es que en línea no ven nada vamos a tener que pasarnos la presentación porque no ven nada los chicos jóvenes están en su computadora es que no se ve o sea el zoom no se ve ok gracias ah si entonces los tres datos por ultrasonido de que un riñón tiene una enfermedad crónica son disminución del tamaño de las siluetas renales por usar sonografías pérdidas no pérdidas pérdidas de la relación corteza médula y la superficie del riñón va a presentar coronas o va a presentar cicarnesis esos son los datos de alguien que tiene una enfermedad urinal doctor doctor ¿cuál fue la última que mencionó? ¿quién me está hablando? ah eh los que están en línea ¿cómo? a ver los datos ultrasonográficos de una enfermedad renal crónica son disminución del tamaño de las siluetas renales pérdida de la relación córtico medular o corteza médula y el último los bordes del riñón son tan lisos como los de un frijol pero cuando hay una inflamación crónica aparecen circunvulsiones o corobos son los tres datos que nos hablan de una enfermedad renal crónica ¿de acuerdo? bien entonces dijimos que el flujo sanguíneo renal es aproximadamente unos 600-650 millilitros por cada día este flujo sanguíneo llega a todas y cada una de las nefronas a través de la arteriola aferente en condiciones normales la arteriola aferente en combinación con el diámetro estrecho de la arteriola aferente provoca una presión intraglomerular para que las sustancias hidrosolubles incluso la misma agua puedan atravesar la barrera de filtración ¿hasta ahí vamos bien? ¿ya pueden ver? ¿ya? ¿sí? puntos de la barrera de filtración ¿la membrana ¿una? ¿la ¿cobocitos? ¿lo? ¿la ¿quién? ¿estas alturas ya lo deberíamos saber bien? listo ¿por qué? ¿por qué me interesa que sepan esto? porque cada una de las enfermedades penales puede afectar estas estructuras desde el capilar la membrana basal y los podocitos no les había mencionado una última estructura para no confundirlos y los voy a hacer lo voy a hacer en este momento ¿recuerda que dijimos que le dábamos a la manguera como 30 vueltas? a una manguera normal le damos como 30 vueltas y la soltamos se regresa entonces volvemos a nuestro pensamiento mágico vamos a darle como 30 vueltas y para que no se regrese vamos a ponerle adentro plastilina entonces tenemos la plastilina le ponemos una asa de manguera le ponemos otra y ya se queda así a esa plastilina le vamos a llamar de hoy en adelante y para siempre mesanjea mesanjea o matriz mesanjea obviamente la plastilina no es eterna y se va degradando pero para eso para evitar estarle poniendo yo le voy a inventar unas células que no me voy a quebrar la cabeza y le voy a poner de nombre células mesanjiales que van a producir matriz mesanjial eterna ¿estamos? ¿Dónde leemos? ¿Dónde están listas? Sí, entonces Bien Entonces hablamos de la arteria renal y después se va dividiendo que eso no es parte de este curso al menos de es de urología les tienen que dar la vasculatura intrarrenal Entonces como dijimos el gasto cardíaco envía el flujo sanguíneo renal para que los riñones trabajen de manera eficiente El riñón el riñón este derecho casi siempre en las radiografías en las tomografías está un poquito más bajo que el izquierdo debido a la situación del hígado los riñones se encuentran en situación retroperitoneal Bien lo que habíamos dicho sacábamos sangre regresábamos 24 horas después y vemos que hay un precipitado que son el hematocrito o las células tenemos el plasma o las proteínas tenemos el agua ¿Si lo alcanzan a ver? ¿Si lo alcanzan Bien Entonces a una especie de caricatura vemos ¿No tienen un este señalador? Bueno en la parte de arriba vemos que en esta caricatura se partió el vaso sanguíneo el capilar glomerular y vemos allá al fondo los orificios o las fenestraciones y vemos que las proteínas no pasan ni los elementos sanguíneos están separados estamos hablando de condiciones fisiológicas normales viene la filtración ¿Verdad? y aquí el túbulo está reabsorbiendo pero también hay una secreción estamos hablando de el túbulo proximal que ayer hablamos de del borde en cepillo del túbulo proximal y esta ya es una fotografía real en microscopio de cómo se ve un túbulo proximal en una biopsia de riñón obviamente aumentado miles de veces el núcleo celular la membrana basal en blanco las veidosidades y la luz tubular hasta ahí vamos dejemos entonces que las funciones del túbulo proximal a manera de resumen es la absorción de la luz tubular a través de transportadores acoplados a sodio sodio glucosa sodio aminoácidos citrato o fosfato de sodio y que aquí hay una bomba que se llama la bomba sodio potasio atendeas esta bomba el sodio que el sodio que entra de la luz que es reabsorbido llega a la célula pero esta bomba intercambia tres sodios dos potasio otro algo que les voy a dar de hoy en adelante y para siempre hay dos iones o dos elementos que siempre van a estar compitiendo y siempre tienen que estar en equilibrio uno de ellos es el sodio y otro es el potasio el potasio mantiene la osmolaridad dentro de las células y el sodio se encarga de que esté de que esta osmolaridad esté fuera de las células teniendo siempre un equilibrio hasta ahí lo entendemos bien entonces vemos aquí la cápsula de bauman que ya la deben tener perfectamente identificada vemos nuestro capilar glomerular glomerular aquí no hay mesangio para que lo podamos ver de manera clara y vemos aquí como las moléculas atraviesan debido a la presión intraglomerular atraviesan pasan al túbulo contorneado proximal y se reduce el volumen que cae un tercio entonces la sangre va a seguir este camino a través de la arteriola eferente ¿qué va a pasar con esta sangre cuando sale después que ha dejado gran parte del agua y de los productos de desecho que lleva? esto es bien importante para cuando veamos síndrome nefrótico esta sangre que llegó aquí que estaba diluida porque todavía tenía mucha agua cuando sale aquí al arteriola eferente va a estar más contraída o va a estar más concentrada ¿por qué? porque aquí se filtró el agua ¿si lo entendemos? sí claramente ¿no? entonces entonces vamos a ver ahorita el asa ¿hasta hay alguna pregunta joven? hay mucho más que hablar de esto de transporte activo y todo yo nada más lo que necesito y quiero para ustedes es que tengan este conocimiento básico básico para que puedan interpretar más adelante lo que es un examen general de origen ¿sí? ahí ¿pueden que ocupen? sí, sí, sí lo que necesito si se entendió porque luego les pregunto todavía no es que no es verdad nada ¿cuántos son niños? los dos se han después para tratar de que no ya hablaremos de don a dos ¿se embarazas con un solo que no puede soportar perfectamente la ¿cuál más? Gracias. 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 Bueno, yo les voy a hablar del asa de Henle. Y bueno, a grandes rasgos, esta es el asa de Henle. Tiene forma como de porquilla o de U. Y bueno, básicamente va a conectar el túbulo contorneado proximal con el listal. A grandes rasgos, el asa de Henle sirve para la concentración de la orina. Y bueno, ¿cómo se da este proceso? Bueno, primeramente el asa de Henle tiene, por así decirlo, una rama descendente y una ascendente. Yo creo que eso sería muy obvio. Esta es la descendente y la de la derecha es la ascendente. Bueno, como ya lo había explicado, desempeña un papel importante en la concentración de orina. Y bueno, otro dato es que la capacidad de concentrar orina depende de la longitud que tenga el asa. Proporciona el medio osmótico. El medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina mediante un mecanismo que se denomina multiplicador en contracorriente. Suena un poco difícil, pero para no complicarles mucho, es el que utiliza bombas iónicas en médula para absorber los iones de la orina. Y bueno, como ya les había dicho, tiene una porción descendente y una ascendente. Y bueno, la descendente tiene la propiedad de que es permeable al agua. Gracias a que tiene en sus células unos canales llamados acuaporinas 1, las cuales van a absorber el agua que pueda estar pasando de túbulos. Y bueno, después de que ya se absorbió el agua, gracias a las acuaporinas 1, a continuación va a subir por la porción ascendente, la cual está caracterizada por tener ahora en sus células muchos canales que van a absorber los iones. Entonces, debemos tener en cuenta que en su porción ascendente se va a absorber aproximadamente el 20% del agua que ya se tenía previamente del túbulo proximal contorneado. Y bueno, creo que es todo. Pero a grandes rasgos, pues es esto. Realmente, les voy a decir, creo que está muy sencillo. Este, el aceite le sirve para la concentración de la orina. Entonces, bueno, primero pasa por aquí, por su porción descendente, la cual es permeable al agua por las acuaporinas 1, que obviamente van a absorber el agua. Y posterior a eso pasa por la porción ascendente, la cual es ahora intermeable al agua, pero su característica es de que tiene más canales para absorción de iones como el sodio, el potasio, el cloro, etc. Entonces, en su porción descendente se va a absorber primero el agua y en la ascendente se van a absorber los iones. Lo que quiere decir su compañero, para hacerlo todavía más fácil, vamos a agarrar un segmento de aquí, y lo voy a poner aquí. Digo, esto es como caricatura, ¿verdad? Agarré unas tijeras, corté el asa, la abrí y está así. Aquí hay unas estructuras que se llaman, quiere decir que el agua se va a ir. Voy a poner un ejemplo así medio feo para entender, así para entender. Cuando tienes la coladera en el baño y está llena de pelos, el agua se va y se queda el cabello ahí. Es un ejemplo como este. Se va el agua y se quedan aquí las sales. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Se le llama a este segmento el segmento? Sí, pero... Por esta acción. O concentrado. Porque hay menos agua, ¿no? Y ahora vamos al otro lado. A este de acá. Aplicamos la misma. ¿Y qué pasa aquí? Canales. ¿Para qué sirven estos canales? Entonces, lo que aquí se quedó concentrado, aquí las sales se van. ¿Y qué verdad? ¿Cómo se le llama a este segmento entonces? ¿El qué? ¿El qué? Claro. ¿No? Así de sencillo. ¿No? Sin embargo... ¿Te preguntabas algo? Sí. ¿Y cómo era el segmento? Pero ya me quiero que... Segmento diluctor. Se está trabajando en encontrar medicamentos que puedan bloquear las acuaporinas las acuaporinas para utilizarlos como acuáreticos. Así como los diuréticos, se está trabajando buscar un medicamento acuáretico. ¿Dónde actúan los diuréticos de ASA? ¿No leíste? Bueno, mañana nos dice... ¿Cuáles son los diuréticos de ASA? ¿Y cómo llegan? Aquí hay un transportador. ¿Lo vas a ver? ¿Y cómo actúa el diurético y el fármaco más vendido en toda la historia de la medicina? Es uno que se llama furosemida. ¿Sí lo conocen, no? Lásics. Lásics. Cuando vengan los hospitales, pregútenle a las enfermeras. Pásale furosemida. Y todas las enfermeras de todos los hospitales del país. ¿Quiere que le pase laxis? No. Y no se llama laxis. Es laxis. Doble S, Y y X al final. Y las enfermeras siempre le ponen X, Y, S. ¿Sí lo dice? Es un fenómeno que ocurre. No sé por qué. Ahora sí pasa. Sí. Hay que decirle que el segmento del leyente de un encuentro es que lo partí en el libro lo partí en cuanto del segmento y creo que en el segmento 1 no teníamos prolongaciones. En el segmento 2 sí teníamos prolongaciones. En el segmento 3 creo que ya no había todas las prolongaciones y en el segmento 4 ya estaba si había muchas prolongaciones en el segmento 4 sería el segmento del leyente. ¿Ve? Podemos hablar un semestre de los mecanismos de contracorriente que ocurren en cada segmento de aquí por técnicas de micropunción teniendo en cuenta que por aquí pasan los capilares peritubulares y aparte está el intersticio y los mecanismos de contracorriente. Pero esto es para residencia médica. Si yo con la pura asa de Henle me pongo a darles el cambio de osmolaridades los repruebo en una sola clase. Así de sencillo. Veanlo. Ustedes veanlo. Vean las asa de Henle vean ahí los dibujos cómo están ochocientos milagones y todo. En realidad para su práctica médica que van a utilizar es el diurético cuando ven a una paciente o a una persona con retención de líquidos que sepan en dónde actúa y cómo llega. Para mí es más importante eso ahora que vayan a hacer el servicio social que conozcan el mecanismo de contracorriente. Ahora, que si desde ahora te gusta la nefro ah, pues eso cuando llegues al R1 de nefro vas a ser como dicen los jóvenes vas a ser bien pro vas a ser ay jol ¿sabes el mecanismo de contracorriente? Ay, no, no sé. Vas a ser de los vas a ser nefro si no, no tiene caso que sepas todo esto pero tiene mucho que sepas cómo utilizar los diuréticos es para eso. Entonces, una pequeña historia de la furosemida cómo llega y cómo ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en resumen así a grandes rasgos lo que quiero que ustedes sepan con lo que se quiere este es el segmento concentrador es el dilúctor. ¿Bueno? ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Quién más iba a...? ¿Usted dice? un poquito de... Los que no van a hacer medicina y diánsa mi cardio mi nervales mi nervioso ¿Dónde están las llenas? ¿Estás bonita? ¿Estás bueno? Este es un poquito árido, pero ya viene la parte. Gracias. Gracias. Vamos a ver aquí el ejemplo de los dos vías de la oración y sustanción a través de la luz, a través de células o a la ingestis. Y en muchas células de propio amigo, también en las del intestino y sanidad, así ocurre. Es una vía que atraviesa la célula y una vía que está entre la célula y la célula. Vamos a llamarle la vía. ¿Qué nos le ponemos al mecanismo que atraviesa la célula? Extra. 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 Entre la célula. 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 O, por lo que se llama, se me hace claramente la vía parar de células. Las cámaras de células generalmente son canales. Y aquí, son transportadores. Así es decir, para muchas películas así ocurre. Entonces, para no confundirnos, los portadores ganan. ¿Esto es con qué manejan? Los públicos. Ahora sí. Bueno, yo también voy a partir duro con la guía, ¿sí tal? Así es, como lo dicen aquí, que inicia que está en la salsa. Esto es, para entenderlo primero, a este entran de 9 a 18 litros de líquido. De esos 9 a 18 litros de líquido, aproximadamente, se recuperan 10 litros de ese líquido. Lo demás se va a pasar a túbulo conector. De esto, lo diferente con el túbulo contornado proximal es que el túbulo contornado tiene el borde de cepillo. En cambio, este no lo va a tener. Si ven, estas son las células cuboides. No tienen peritos, bellosidades, porque pues no tiene ese borde de cepillo. Por lo que va a ser mucho más permeable. Tiene una parte inicial y una parte final. Bueno, porción, inicial, porción. Cada una pues tiene su respectivo función que ahorita les voy a comentar. Nada más para que sepan, el centro pues es la luz tubular. Para poderlo explicar más fácil. En la parte inicial se encuentra la mácula densa. Esta va a ser sensible al cloruro de sodio. Es la zona del vaciado de la ASADM. Y también está en contacto con ambas arteriolas, tanto la aferente como la aferente. Tiene características muy similares de reabsorción como la ASADM, pero la única diferencia es que esta parte va a ser permeable a agua y a urea. Esta va a reabsorber diferentes iones como sodio, potasio, cloruro, magnesio, etc. Y como les mencionaba, que es sensible al cloruro de sodio, va a reabsorber el 5% del cloruro de sodio que entra a esta porción. Esta parte va a servir como control y retroalimentación tanto del flujo sanguíneo como del filtrado glófeno. La segunda parte, que es un poquito más compleja, tiene células principales e intercaladas. Las principales van a secretar potasio y van a reabsorber sodio y agua. Mientras que las células intercaladas se dividen a su vez en dos. Estas son las células alfa y las células beta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o me están entendiendo? Bueno. Las intercaladas constituyen del 30 al 40% del total de las células de los túbulos, tanto conector como esto. Aquí hay mucha sensibilidad a las hormonas. Estas células alfa y la beta van a regular el ácido vaso. Van a hacer la regulación ácido vaso. Una va a ser alcalina y la otra va a ser alcalosis. Las betas hacen alcalosis. Y las alfas hacen ácido vaso. Y las alfas hacen ácido vaso. Las intercaladas reabsorben, en general, potasio. Van a hacer completamente lo contrario a aminos. Al igual, las alfas van a hacer lo contrario a la beta y viceversa, porque tiene que haber una regulación, tanto ácida como básica, como ya les mencioné. Reabsorben potasio y secretan hidrógeno. Las alfas secretan iones de potasio, de hidrógeno, y las betas, pues los van a hacer. Aquí va a incluir mucho el dióxido de carbono y el hidrógeno. Para entenderlo un poquito mejor, lo voy a hacer de este lado. ¿Puedes explicar un poco de la reducción en potasio y la reducción de hidrógeno? Sí, las principales van a secretar potasio y van a reabsorber sodio y agua. Mientras que las intercaladas van a absorber potasio y secretar hidrógeno. Tanto las alfas como las retas, cada una tiene su función. Les voy a explicar bien qué es, porque así a simple vista no se va a entender muy bien. Pero las alfas van a secretar iones de hidrógeno mediante algo que se llama HAT. HAT, HAT pedazo, ese es su transportador de hidrógeno. Este, por acción de la anidraza carmónico. Sobre el H2O y el dióxido de carbono van a formar el ácido carbonato. Que después se va a separar en hidrógeno y en dióxido de carbono. A ver, creo que no estamos perdiendo. Sí, un poco. A ver, espérenme, déjeme. Bueno, ya. Como decía, por ahí, es que yo me voy a decir cómo va a caer. Ya. Esto lo estoy explicando para que puedan entender la función que hace el alfa y la función que hace beta. Como les menciono, es un regulador de ácido base. Entonces, por cada hidrógeno se va a quedar un dióxido de carbono que se va a absorber para la acidosis. Y en cambio, en las beta, se va a secretar este y se va a absorber hidrógeno para la alcalosis. O sea, esta es la función que va a realizar. Se van a disociar por el ácido carbonato. Hay un transportador ahí. Sí, este. Muy importante. El H-A-T-P-A-Z. Que también es sensible a un libre. Sí. A las tías. Entonces, vamos a dejarme hoy aquí. Un poquito. Así que es bien ese transportador de las tíasidas. Que es otro tipo de diurético que van a utilizar. Sabiendo utilizarlo, les va a dar a ganar mucho dinero. Hay un diurético para el túbulo con torneo proximal. Un diurético para el asa de Gendle que vamos a ver mañana, que es la furosemina. Y hay otro para el distal y hay otro para el colector, algunos ahorradores de potasio. Es bien importante no meterse tanto en los químicos, sino en la función. Hay transportadores porque tenemos algunas anomalías genéticas donde el paciente pierde potasio. Y es debido a un error en el transportador. Como el de acá. ¿Se acuerdan del síndrome que les dije acá de... ¿De qué? Pacón. Aquí está el síndrome de Barter y el síndrome de Giger. Pero si no conocemos cómo funcionan los transportadores, no vamos a poder hacer un diagnóstico más adelante. ¿De acuerdo? ¿No es esto? El tal de mañana, la del transportador. Sí. Y tocaste un punto muy importante. Este punto, sí o sí, lo que vayan a estudiar, pediatría, terapia intensiva, cardio, se lo tienen que saber, sí o sí. Es el sistema renina, angiotensina, 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 ¿Lo lees? Bueno, en la mañana nos van a hacer como pruebas y sacas. Bueno, entonces el día que pueda, el día que quiera, vemos la lina a que te ensina a que te vas. ¿Le querés viernes? Sí. ¿Le gusta? Entonces, lo tienes que aprender de memoria, lo estudias en estos días porque va a ser el lunes, lo estudias en estos días, no hay que llevar computadora, no hay que llevar papelito. Lo estudias en estos días, lo hablas en tu casa y vienes y lo presentes. Así se hacen las conferencias médicas, ahorita tienes que ir aprendiendo. Eso, ¿van bien? Igual, mañana vemos, o el lunes, vemos si está y vemos en la tarde. Con los diuréticos, ¿sabes? La fila, el más común es la furosa. Entonces, el lunes de 11 a 12 está marcada, ¿no sé? Ya es. En la mañana es la luna para yo. Ah, bueno, es el mío acá, ¿verdad? ¿A las 11 de la mañana? Recording stopped. Recording. 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 Gracias por ver el video